¿Qué es la hermandad de Cofradía? Se le ve que todo lo que pueda contribuir con ayudas o colaboraciones a cualquier institución, de cualquier tipo, y ellos lo ven exactamente, pues lo hacemos de mil amores. Y más cuando son cosas que hay aquí en su pueblo, donde nace esta caja rural, hace ya 1903, ya han pasado años. Y nada, yo encantado y por él de seguir sirviendo a esta hermandad a la medida de nuestras posibilidades. Quiero agradecer aquí en nombre de la hermandad y en el mío propio a Caja de Almendralejo y en particular a su presidente la cesión por parte de la Caja en su obra social de este local, que para la hermandad es algo muy importante y muy necesario por las limitaciones que tenemos dentro de nuestra propia iglesia. El local está accedido para uso propio de la hermandad, para los fines propios que tiene la hermandad, como son obras sociales dentro de la propia hermandad, para reuniones nuestras, para cualquier tipo de actividad Cofrade y el uso que le queremos dar al local. El local se le va a hacer una pequeña reforma que va a correr a cargo de la hermandad para poderla habilitar, para hacer uso como debe ser correcto de ella. Sí, el local es justamente lo que es el centro de formación, antiguamente a prosuga, de la calle Fraile. Es una habitación que queda colindante a la entrada, conforme si entramos por la entrada principal del centro de formación, queda al lado izquierdo. Es una sala que actualmente solo tiene una ventana, se va a hacer la pequeña obra para hacer un acceso directo ya, con una puerta, a la propia sala. Y allí ya se va a reformar lo que es el interior de la sala. Referente a las propias necesidades, pues que eso venimos luchando hace muchísimos años, con diferentes, a través del ayuntamiento, la necesidad de tener un propio local para poder desarrollar nuestras actividades. Porque a la vez la hermandad, gracias a Dios, es más grande, necesita más recursos, más patrimonio que tiene, de enseres. Entonces, pues todo eso también conlleva al tener un local más grande. Y la propia iglesia, pues está limitada para hacer uso de todos los enseres que ya tiene la propia hermandad. Sí, o sea, el uso que se le va a dar es como tal, como casa de hermandad. Lo que pasa, bueno, con sus propias limitaciones que tiene la propia sala, pero el uso realmente va a ser una casa de hermandad. El convenio, pues tiene una duración de cinco años iniciales y luego renovable anualmente durante otros cinco años. Lo que es el 25 aniversario terminamos ya pues con la cesión como algo extraordinario. Vamos a continuar ahora con la campaña de recogida de alimentos durante el mes de noviembre y diciembre, junto con el Colegio Antonio Machado y el Hogar de Mayores. Nuestra primera recogida va a ser en la iglesia nuestra el 6 de noviembre, en misa de 10. Y luego el día 16 de diciembre, pues ya finalizaríamos lo que es la clausura del 25 aniversario fundacional. Pues una misa y con la propia recogida de alimentos no vamos a tener ninguna actividad de momento, solamente lo que es la propia misa y la entrega de recogida de alimentos, que este año como los años anteriores va a ir a carita interparropial de aquí de Almendralejo. Gracias por ver el video.